Siempre estemos vivos, presentes a su nombre de Pequimena y Comercial. Un hotel, un recuerdo y un adiós, tú, mi oculta amiga, tú, un golpe de pasión, amor de madrugada, no existe más entre tú y yo. Nada de amores, nada de nada, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Nada de nada, tú, la misma de ayer, la que no supe amar, no se volví. Tú, intensamente tú, soledad, periño yo que sé. Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer, un par de rosas blancas, no existe un lazo entre tú y yo. Tengo promesas, ni juramentos, nada de nada. Oh, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Oh, tú, la misma de ayer, la que no espera nada. Oh, tú, la misma de ayer, la incondicional, la que no espera nada. Oh tú, solo tú, ya nos duras más